También nos vamos al caso de Marta Heredia, el caso de Marta Heredia, señores, el caso de Marta Heredia, que ahora hay que sacar a Omega, ¿qué usted cree? ¿Qué usted dice de eso? ¿Hay que sacar a Omega? No. Es que Omega no es una agresión de mujeres. Sí, pero aquí hay muchísimo... Pero Rondón está afuera también. Pero Rondón está afuera. Tiene razón. Si Rondón está afuera, pasa que Omega es un rullío de los Alcarriz y Pantoja, un rullío raquiñoso. Que lo suelten, ¿verdad? Rondón está suelto y también el de Vanita está suelto. Tanto y todo. ¿Qué pasa si quieren hacer ejemplo? Vamos a escuchar lo que dice Marta Heredia, señores, vamos a escucharla. Maravillosos para la familia y una nueva Marta en la que asegura se convirtió su hija. Porque la Marta que salió de Latin American Idol era todavía una niña, una muchachita con muchas ideas en la cabeza, con mucho deseo de... Tú sabes, de andarse moviendo sus asuntos de música y eso, y que todavía no tenía madurez. Ahora yo veo una Marta aplomada, firme en lo que ella quiere, decidida, hacer las cosas correctamente. Una persona totalmente... Bueno, una persona ya ecuánime. O sea, te estoy hablando de que ya cuando ella habla, yo misma digo, wow, verdaderamente que esto fue duro, pero ha valido la pena. Aconsejar a los jóvenes fueron las palabras de Felipe Heredia. Inmediatamente después que se otorgó la libertad a la Latin American Idol, quien agradeció a Dios haber superado este proceso. La libertad fue otorgada por el juez de ejecución de la pena, Rubén Darío Cruz Uceta. En el fondo se otorga la libertad sucomisional para que la gente tenga una valla medio libre, a seguir mostrando su proceso de reintestación social, comprometiéndose a su seguridad de conducta en el sentido de seguir los estudios, seguir el trabajo con su garante, no organiza ninguna actividad reñida con la ley, sin la verdad, no abusar de bebidas alcohólicas, drogas, no por tanto tipo de armas. Fue el 20 de febrero del 2013 cuando intentaba transportar heroína por el aeropuerto internacional del Cibao, cuando se apresó a la cantante, donde luego de que en vallo pasado se le concediera el medio libre, con esta fue la segunda ocasión que Heredia acudía a solicitar la libertad condicional. Es como cuando tú sientes que te quitan algo que tú vas cargando encima, es un alivio grande. De esta forma se expresa a Mari Rivas, horas después de tener a Marta en libertad, quien además dice que aunque fue un proceso duro, tuvo resultados maravillosos para la familia y una nueva Marta en la que asegura se convirtió su hija. Porque la Marta que salió de Latinoamerican Idol era todavía una... Bueno, señores, ya ustedes ven eso, es un consejo a la juventud dominicana. Yo nunca me dejé influenciar por nadie y tuve 20 mil amigos. Ustedes deben de saber elegir y saber lo que les conviene. Aquí no hay amigo a nadie, porque cuando tú te metes en un problema, los amigos son difíciles de aparecer. Inclusive yo digo que ese asunto de amistad muy poca vez existe, de este lado sí existe, la hermandad y la amistad. Yo conozco muy bien lo que es ser amigo. Y mis amigos que tengo, la mayoría son hombres, saben muy bien por qué me aman y por qué la mayoría también me puede odiar. No se deje influenciar de nadie. Escuche a su padre. Si le da un mal consejo, escuche a Dios. Dídele a Dios discernimiento. No todo el que diga amigo a suyo es amigo. Quizás, quien sabe, le llevaron eso a Marta Heredia y mira dónde ella duró todo este tiempo. Pero como esta juventud quiere vivir a la ligera y escuchar a los de afuera, porque eso es lo que hacen nuestros hijos, escuchar a los de afuera. Pero cuando tienen el problema, vienen a donde papá y mamá para que se lo resuelvan. Tienen de papá y mamá y se lo resuelven. Y se lo digo a mis hijos, aquí no hay amigos. Cuando usted vea, uno de mis hijos tuvo un inconveniente con una amistad. Le dije, es una amistad que te lo dije, no tenga amistad con nadie, no hable tu secreto con nadie. Porque ese amigo que tú dices que tener un queja de amigo, tiene un amigo mejor que tú y se lo cuenta. Mi único amigo es Jesucristo. Yo tengo amistades, conocidos, no tengo amigos. No tengo amigos. Porque he tenido muy mala experiencia con aquellas amigas. Y por eso se lo doy de consejo. He limitado mis amistades, muy poco entrar a mi vida, porque he tenido muy mala experiencia. Y eso le pasó a Marta Heredia. Por eso yo le digo a la juventud dominicana, que mire ese ejemplo de esa niña, penoso. Representó al país. Pudo estar en otro lugar. Y mira lo que se fue. Pudo buscar dinero fácil y rápido. Y por no agotarse el tiempo y hacer su fila. Todo el que está aquí tiene que hacer su fila. Pasar, caerse, levantarse, volver a levantarse, caerse sin entrar en promiscuidades. Sin vender su cuerpo. Para que ustedes lo sepan. Yo todo esto lo pude lograr con esfuerzo. Trabajo y estudiando. Me hice de una profesión. Y cuando me divorció, duré todo lo tiempo que perdí de 20 años. No lo perdí porque tengo tres hijos. Salí sin nada. Pero salí con algo en la cabeza. Salga por lo menos de su casa con algo en la cabeza. Nuestros hijos alguna vez se quieren abandonar nuestro hogar. Porque no quieren llevarse de papá y de mamá. No quieren llevarse. Ay, mami, sijota. Es desierto. Y salen a la calle. ¿A qué? Yo duré 20 años, pero salí con una profesión. No salí con dinero, pero salí con algo en la cabeza. Y de eso estoy viviendo. De eso estoy viviendo. Y me decían, no, tú no sabías hacer nada. Tú vas a tener que ponerte a boca arriba. Y ha sido todo lo contrario. Y nadie puede decir tanto en los partidos y en el PLD. Que muchas propuestas me hicieron. Pero resistí a todas esas cosas. Las resistí todas. Porque si no, como me dijo un PLDista a mí, si algo supiera y tú te hubieras tirado, tú no sirvieras en el PLD. Y muchas propuestas que me hicieron. Y te supiera de quiénes. Pero yo he prevalecido. Quizá me quería tirar uno de ellos. Porque, coño, pero ese sí está bueno. Quizá me lo quise tirar. Pero resistía todo eso. Resista al mal. Resista al diablo. Dice la Biblia. Resista al diablo y huirá de ti. No le dé cabida a las cosas malas. Yo no le doy cabida a nada malo. Lo negativo lo saco. Soy la gente que rompo de raíz. Y acabo rápido con el problema. Así que nos vamos a una pausa. Porque ahora vamos a venir rápidamente con nuestra gente de Fibra Sina. Y hoy, la que había abandonado la excepción de espectáculo, ella vino hoy. No, pues te programé de ella. No, ella viene cuando era su mardita gana. Y cuando ella quiere poner un tema. Así que yo, ¿qué puedo hacer? No, porque haga lo que ella quiera, imagínese. ¿Eh? Diga, diga, diga usted. No, jamás, jamás. No, vamos a una pausa, señores.